Oración Y para allá te vas a otra playa, huevón, para allá Aquí ya estamos en la islilla, al fondo, huevón, las montañas Audiojump 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 Aquí estamos en esta playa conocida más como la islilla Paita, muy cerca a 15 minutos de la ciudad de Paita y a una hora con 20 minutos del lado de Sechura, una playa muy bonita por conocer, donde hay una careta de pescadores y con una isla atrás muy hermosa. Así pues como les contaba que aquí ya vieron el entradero, ya pues y aquí como es que los embarcan en las balsas de palillo y ya los embarcan a las embarcaciones y de ahí los sacan y como es el recorrido, es una vuelta y a la vuelta pueden ver unas figuras de peña como son una cabeza, una peña en forma de cabeza, una parte que es en forma de un rinoceronte, pueden ver los lobos, pueden ver una roca en forma de humoso, pueden ver la de un perro, el robo de la isla, pueden ver todo eso y ahí una vez que hacen ese recorrido baja. ¡Gracias! ¡Gracias! Audiojungle 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 Gracias.